no le quise hacer una broma al flaco pero se dio cuenta porque siempre quiere que el flaco quiere jazajar pero le da vergüenza no somos de esas parejas que nos gusta jazajar pero les voy a hacer un vídeo porque pero yo no sabía que había y y y y y y y y y No, yo te voy a dar vergüenza. ¡Ay, blanco, ya me he visto. Me iba a ganar las nalgas. No, querías que te los agarrara. ¿Qué se siente? Ser goloso. ¿Te consideras un hombre coloso? No, lo normal. ¡Ay, ni me hiciste nada! ¿Para qué te aguitas? Somos puro cotorreo. Pues digo. El blanco ya se quedó serio. Ya sabía que ibas a hacer algo. No, y te quedaste sin cara. Me iba buscando un teléfono cuando lo llevaba. ¿Qué opinas? ¿Que eres goloso o no goloso? Nada. Nada, no somos golosos. Es que si me tocas, pues yo te voy a tocar, ¿ves? Ah, ¿y si otra te toca? ¿La vas a tocar? No, es que ya es otra, pues, propiedad prohibida. Ah, eso. Yo no vine con mi hermana a comer. ¿Y dónde está Jodelia? Pero hay mucha gente. Y tenía pijamas. Y Sara me dijo, cámbiate. Y no quería cambiarme, cabronas. Porque estaba bien a gusto. Pero me cambié para que no diga. So, vamos a ver qué vamos a pedir aquí. Y pues, Sara se mira guapa. Sara, creo que vamos a tener que esperar. ¿Y hay gente afuera? Cabronas, estamos, vinimos al Olive Garden. Y vamos a ver qué vamos a escoger de comer. Dale. ¿Tienes que haber pasado en una barra? Salud, Sara. ¿Por qué? Salud a la vida. Salud al amor. Eso, mamona. A la amistad. A las cabrones. Girl, this is good. ¿Está bueno esta bebida? This is, it tastes like Jelly Rancher. Mm-hmm. Y luego esta cosa, no sé qué es. ¿Está bueno, ¿verdad, Sara? Salud con la Sara. Vamos a rebajar. En el 2024. Es, pero ahorita vamos a comer. Ok, cabrona, le vamos a hacer la broma a la muchacha. A la mincera, que ya ven que te echan queso. Y voy a dejar que me haga una montañita en mi sopita. A ver, a ver si no se enoja la muchacha. But it serves four people. So that means two drinks for each. So, ganamos un pitcher de esta bebida. ¿Qué tiene, boca? Es, es mascaro. Mascato, mosqueado, cabrón. De apple, es de mazana verde. Mazona verde. Mascado, sangría. Moscados, más. Sangría. Sangría. Y le echan ser o no ser. Yo soy. Cabronas, vamos a... Vamos a esperando a la muchacha porque le voy a hacer la broma del queso, cabronas. Un chico de queso, pero iren. Vienen, cabronas. Yo agarré una pasta. Igual que la Sara. Tú también, cabronas. Ah, iren, cabronas. Me dieron mucho pollo. Miren. Ah, nomás. Dice Sara que está comiendo de tristeza. Ay, mija. Cabronas, vamos a... Vamos a esperando a la muchacha porque le voy a hacer la broma del queso, cabronas. Me dice cuando quiere que pare, ¿ok? Ay, mira dónde está. Lo que dice es que estás acostumbrada. Sí. ¿No te duele la mano? A ver. Ya, ya, ya. Y no, si tú voy. Ya, ya, ya. Dale, pa' que se te quite. Miren, cabronas, del pinche granote que me cargo aquí. Ay. Cabronas, vine a agarrar agua, vine a agarrar el cilantro y vine a agarrar un café porque me lo merezco. Fui a comprarle las cosas a la muchacha y me encantaron. Más que el clima está muy feo y... Agarré elote y iba a agarrar arroz y frijoles y no agarré. Joder, Leira. Look at my pimple. Pero tú eres una niña. Dice la señora, una señora que conozco, dice... Tu pelo está bien huevo, le dije, son extensiones. La broma se está bien culero afuera. Pinche café. Voy a ir. Ya, voy a ir. La señora es grande, cabronas. Oh, my God. Está bien. Uy, Joder. ¿Cuál pongo? Está bien feo, ¿verdad? Oh, my God. Joder. Está bien. Espérate, joder, ya, porque hay carro. Joder, su chica. Vale. Espérate, joder, ya, porque hay carro. Espérate, espérate, espérate. Está bien culero, me mojé. Oh, my God. Oh, my God, no puedo creerlo. Bien feo. Ok, ya lo damos. Me falta un... Ya llegué a mi casa, cabrona. Me compré unos elotes. El flaco está haciendo una salsita de la birria. Y vamos a hacer una birria. O algo, una salsita, ya deshebre. Mucha carne. A lo mejor no todos lo hacemos birria, pero... O no sé. No sé, no sé, no sé. A ver, a ver qué son los... O más que no traje... No traje este... Ya fui con la muchacha, cabronas, a comprar cosas y vieran qué hermosas cosas me vendió. Me agarró unas pantuflas. Miren, cabronas. Estas pantuflas. A ver, no sé si me queden a mí. Si no, se las voy a dar. Ay, vieras qué a gusto. Ay, vieras qué a gusto. También tenían la... Miren. Meloni. Y luego me dio este espejito, para que me viera la cara de papa que tengo. Miren este espejito. Espejito, espejito. ¿Quién es la más bonita, Viviana Ochoa? ¡Vueltame! ¿Te consideras uno? Mire, flaco, ¿por qué salen granos? Vamos a ver, ¿y el granote que me cargo? ¿Por qué salen granos? Sí, ¿por qué? A ver, mírame. ¿Qué te gusta de mi cara? A ver. Tienes que escoger una cosa. Sonrisa. Ay, los pinches cachetes marrana. Cachetona, cachetona. Véltame. Ok. El flaco le gustan mis cachetes. Mis ojos, no. Mi nariz, mi boca. Jugosos, mis labios. Bueno, el flaco. Sí, cabronas. Entonces, la verdad, cabronas, pues... Fui a conocer a donde vive la muchacha y la verdad me cayó muy bien. Voy a tratar de también convivir con gente, ¿no? No soy muy, no soy mucho de amigas. Me gusta cuidar mi círculo. No me gusta meter cualquier, pero pues hay gente muy buena, cabronas, también. No nomás toda la gente es mala, pero es bonito convivir con gente, cabronas. Sí, la verdad. Ay, flaco, como que va a volar hasta los calzones, cabronas. Aquí, si yo fuera tuyo, cargara mis cosas porque a veces se va la luz. Voy a cargar mis cosas, cabronas. Deje su like. Gracias por todo el apoyo. Y espero que les haya gustado este video. Le hice una broma al flaco que según lo quería jazajar a ver si se dejaba o no. Y siento que esta madre va a volar. Bueno, cabronas, de todos modos, aquí andamos. Me voy a relajar un ratito. Y espero que les haya gustado este video. Esperen más videos. Voy a empezar a hacer videos ya de limpieza y que me están viendo limpiar. Y todo eso, pues para cambiarle un poquito. Y por favor, dejen su like. Las quiero mucho.